¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vio al fondo, viene el centro Vino pasado, la va a buscar Pablo Velázquez La pelea Velázquez, la bajó al medio Bajó, cambia, pide en mano Todo cerro pide penal El árbitro dice que vio Pero que no consideró que sea Para la pena máxima Este brazo Iba en dirección a tomar contacto Con el cuerpo de William Cambia El contacto es pleno Parece que en la dirección De árbitro se han dado Indicaciones distintas con relación A los penales últimamente Porque estas manos invariablemente Se cobraban en la primera parte del campeonato Y ahora ha dejado de ocurrir eso Pero aquí lo que está claro es que El árbitro tira a Godoy Remate a Tufal Encima del trabajo Observó Observó la jugada Observó lo que pasó Porque él mostró que dio mano Pero ordenó que siga Habla de Mirmar y me espera Divani, 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 Divani ¡Tiró! El remate que pega en la parte exterior De la red Buen intento de Sporting Mulqueño Alguien de Cerro tocó Porque Enrique Cáceres está diciendo córner Cambia, toca para Colmán Se metió en zona caliente Va Colmán Un despeje Ahora Jiménez Y el centro Jiménez Busca hortigosa Golpe de cabeza defensivo El remate Un raso potente de Rojas Que no pasa lejos del poste derecho de Tobias Tira Ceballos Busca directamente el arco Va Ceballos Le pegó Antony Manotazo salvador Del arquero de Cerro porteño Pide Ceballos sobre él Segundo caño Va Marina Al primer caño Un desvío Antony Antony Rechazó esta pelota Desviada por Divani Insiste Luqueño Susto para Cerro porteño Ahí Saque de portería O córner Primero dijo Yaque de portería Enrique ahora Corrige y dice Córner Ceballos que quiere La pelota que vino Sobre Godoy Godoy que abre Para Armua Marcas Jiménez Enganchó Ganó a Armua Le pegó Antony El golpe de cabeza Después afuera De Clark Enganchó a Armua Limpió el camino Sacó el remate De Zurda Otra muy buena intervención De Antony Silva Autoriza Cáceres Va Velázquez Velázquez Le pegó Tobias al Córner Voló Tobias Vargas Para sacar esa pelota Ortigosa Falló Pereira Le quedó a Ortigosa La pelota para Raúl Cáceres Para Velázquez Velázquez Apunta El remate Vasco de Velázquez Se abre mucho Repondrá Tobias Vargas Va Cáceres Ataca Cerro porteño Cáceres La cruzó Avanza el ciclón Intenta El remate Cambia potente Tobias La saca Sobre el travesaño Gran tiro De Cambia Gran atacada De Tobias Vargas El partido Sigue 1 a 0 Para el ciclón Dos en el camino Y le puede pegar Ceballos Apunta Va Ceballos Ceballos prefirió abrir Pelota por el lado derecho Para Divani Divani metió el centro Ceballos Cabezú Y la pelota por encima Del travesaño Se salvó Cerro porteño La armó Ceballos Exactamente la jugada ceballos De la jugada ceballos El partido nos puede regalar emociones, va Roca para Cerro Pica Villalba, sigue Roca, Roca para Villalba, para Roca, Roca para Villalba, se metió Roca, 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 ¡Gol! Extraordinaria corrida, velocidad y habilidad para hacer una jugada extraordinaria, comparable con las corridas de Messi. Gorgito Rojas, fíjense, arrancó allí, le devolvió Villalba, después se favoreció por el rebote, escapó de uno, de otro, y ante la salida de Tobías, con un toque sutil, Rojita, señores, deja Cerro 2, Luqueño 1, Torales que juega para Pablo Velázquez, giró, tocó, le dio a Torales, devuelve para Velázquez, ¡tiró! Gran remate de Velázquez que se abre, repotición para el esportivo duqueño, aquí la juega Torales para Roca, centro para Velázquez, ¡cabeció! Tobías, es el final, señores, Velázquez, a punto de convertir el tercero, Tobías se leó y pidió, pero Cerro festeja la victoria, sigue con vida en el campeonato, Rojita sin gol extraordinario, Cerro 2, Luqueño 1.